Ok, esto es lo que pasa cuando llego a casa. This is what happen when I come back home. Ya llego ya! Daddy is home! Daddy is home! Ay! Ay! A ver, pero... Daddy is home! Hizo la de romper. Ay, cabrón. Ven, bestia. Ponte las bestias. Ponte las bestias! A ver... Hehehehehe. Hehehehehehehe. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Huh? For what? Say hi to my brother. Which one? Jason. Hello, Jason. What's up? What's up? What's up? Hola Jorel. Hola Jorel, estoy aquí aprendiendo inglés para vosotros. Ok, corte.